Ok, muy buenas, estamos en este vídeo de consejos para subir elo 3 Este es el... como os voy a explicar a como stackear Para que sirve y con que finalidad realmente Y bueno, primero lo que tenemos que hacer ahora para poder stackear Gemma nos va a ayudar a dejar las waves para que se puedan stackear Porque ahora mismo ya tenemos las dos waves pusheando Y bueno, stackear principalmente sirve para poder hacer una presión muchísimo más grande Cuando queremos conseguir algún objetivo de una torre, un dragón o cosas en general Aparte también lo que hacemos es forzamos al equipo enemigo a que vaya a tener que farmear esa wave a ese sitio Por lo tanto, nos podemos adelantar a su movimiento Porque si sabemos que el equipo enemigo va a ir a farmear una wave como esta de top Stackear viene a ser formar una wave como esta que ahora mismo está en top Y entonces cuando hay una wave así, siempre hay alguien que lo va a farmear, ¿no? Pues cuando ese alguien lo va a farmear, siempre, siempre, siempre Pasará por estos sitios de aquí Y será el momento de cazarle, en el momento que va a ir a farmear Entonces, lo que queremos hacer es antes de stackear las líneas Lo que siempre interesaría mucho hacer Vendría a ser guardar toda esta zona de aquí de la jungla Lo primero, para ver cuando el equipo enemigo está haciendo rotaciones En estas partes de aquí de la jungla Esto es donde estoy pingueando aquí Tendría que estar volviendo a pinguear, pero no me deja Y bueno, a ver, para stackear lo primero que necesitamos sería Que las waves estuviesen igualadas En lo que viene siendo A ver, para stackear una wave lo que necesitamos es Hacer que la wave, ahora mismo esta wave Se está stackeando para el enemigo, ¿vale? Porque está más cerca de las torres enemigas Y entonces sus waves llegan antes Y se forman aquí una wave muy grande de minions enemigos Entonces, si nosotros lo que queremos es stackear esta wave Para hacer presión en medio Ya nosotros lo que haríamos sería Vendríamos aquí, pero no pusharíamos todo Sino que pusharíamos un poquito Lo dejaríamos tal y como está ahora mismo Y rápidamente nos iríamos Ahora lo que voy a hacer es Voy a stackear bot Y voy a stackear top Ahora ya no necesitamos Quedar y pushar nada más Y lo que haremos será Ahora veréis Para stackear la línea de bot Lo que hemos hecho ha sido Bueno, realmente no la he dejado stackeada Porque lo he hecho bastante mal En ese momento no está correcto Pero bueno, si queremos stackear una línea Vemos que aquí están el 6 contra 6 Los bichos Pues lo que haríamos sería cargarlos Solo los rankers de atrás Nos cargaríamos los rankers de atrás Y ya dejaríamos la línea de esa forma No tocaríamos nada más Y esa línea ya poco a poco Se va a ir stackeando ahí Una wave de minions Cada vez más grande Que va a hacer Que después cuando nosotros Queremos rotar de medio a top Tengamos aquí dos waves Bien preparadas para poder ir Entonces Lo que viene siendo Stackear sirve para Antes de irte a juntar con el equipo Una vez ya estás en mid game Lo que tienes que hacer es En vez de pushar toda la wave Como hace todo el mundo Que siempre pushan los 6 bichos Se farmean los 6 bichos y se van Tienes que farmearte solo los 3 de atrás Como hemos hecho antes en esta wave Y rápidamente nos iríamos Entonces lo que conseguimos de esa forma es Ahora aquí veis Se está formando una wave de Una wave de minions bastante grande Aquí haría que se vaya Bueno da igual Aunque se quede La cuestión es Nosotros mientras nos vendríamos a pushar medio Top se estaría formando una wave Entonces lo que formaríamos de esta forma Es estar aquí en medio 5 contra 5 Y de golpe En el momento que queramos En el momento que el equipo enemigo Limpie esta wave Nosotros podemos hacer rápidamente La rotación a top Y entrar por aquí Guardear toda su jungla Dejarle los wars aquí Y entonces Rápidamente ir para top Con toda esta buena wave Y también vemos que abajo Cuando lo hemos dejado antes abajo Está quedado Pues también se está formando Una buena wave Y de esta forma En el momento que rotamos aquí Con esta wave Es muchísimo más fácil Ir a pushear la torre Y tirar la torre realmente O también lo que podríamos conseguir sería Si imaginamos que nos vamos a ir a dragón Pues si tú eres top laner Y te vas a ir a dragón Pues te interesa mucho más Dejar la línea de esta forma Y que se vaya formando Una buena wave en top Para que entonces El top laner enemigo la pierda Que hacer otra cosa Porque Si tú haces esto ahora mismo Para pushar esta torre Fijaos que rápido la tiramos Al tener una buena wave Imaginad que hacéis la rotación Siendo un equipo Y sois las 5 personas Con esta pedazo wave Y tenéis ventaja en la partida Al tener ventaja en la partida Y entrar a una torre De tier 2 Con una wave tan grande Rápidamente la tiraremos Pero es que aparte No solo habría una wave tan grande En top Sino que en bot Estamos viendo como Arya Ahora mismo delante Tiene otra wave muy grande Que tendrían que defender Entonces esto es lo que Viene a ser stackear los bichos Viene a ser Básicamente pues para intentar Forzar cosas Antes de juntarte los 5 en medio Si te vas a juntar con el equipo Y vais a estar 5 en medio Lo que te interesa siempre es Antes stackear Las dos líneas En las cuales no te vayas a juntar Bueno Principalmente si tienes que stackear Top y bot Medio es muy complicado stackear Porque es una línea mucho más corta Y no hay esta curva Que viene estando aquí normalmente Y bueno Básicamente es eso Y también lo que os recomiendo Muchísimo es eso Guardear su jungla Para poder ver En el momento que hagan las rotaciones Porque vosotros pensad Que si vosotros 5 Estáis aquí en medio Pusheando Y habéis stackeado top Y vais a hacer una rotación a top Con la que hemos hecho antes Que hemos enseñado El equipo enemigo Rápidamente Cuando vea que os vais para top Va a pasar por aquí No va a dar toda la vuelta Sino que va a pasar Por esta zona de aquí Y es el momento perfecto Para intentar descazar Imagínate que tienes una B Que tienes algo Pues tú guardias esto Y rápidamente En el momento que se acercan Haces pom Y venga Para adelante Para atrás Pim pam Y los matas a todos Y así es como se juega Realmente a este juego En la LCS Esto es algo que se hace Constantemente Esta es la diferencia Entre los equipos buenos Y los equipos malos Los equipos que controlan Muy bien Cuando pushear Y cuando no Cuando dejar las líneas pusheadas Es cuando más Se nota la diferencia Y bueno Básicamente que sepáis Así esto Como conceptos en singular Que sepáis que En las waves En caso de que estén Igualadas de minions O sea Imaginaos que hay 6 minions enemigos Y 6 minions aliados Pues en caso de que Estuviesen así las waves Ganaría la wave O sea Se pusharía a favor de la wave Que estuviese más cerca De su nexo Por lo tanto Si hay una wave De 6 minions aquí Y 6 minions enemigos Aquí aliados Como que esta wave Está más cerca De nuestro nexo La wave De super minions Se crearía A favor de Este lado de aquí O sea Acabaría habiendo Una wave de super minions En esta torreta de aquí Pero Si en cambio Hay Más minions O sea Hay 6 minions azules Y 6 minions morados Y la wave Está en esta zona De aquí Exactamente donde estoy yo Ahora Pues entonces La wave de super minions Bueno no de super minions Pero la wave stackeada Se formaría Hacia esta torre de aquí Hacia este lado de aquí Porque Lo dicho Simplemente porque La wave Aliada Pues llega antes Entonces el focus Lo hacen antes Y bueno De esa forma funcionó Y bueno nada Espero que esto os haya podido servir Para entender un poco Que significa stackear Ya que he visto que muchas veces La gente en los vídeos Me preguntaba Que significa stackear Por qué Cuándo Cómo Y bueno Pues eso principalmente Lo tienes que hacer en mid game Antes de juntaros Hay que intentar stackear Para entonces poder Hacer una presión Mucho más grande Porque fijaos Es que esta wave Ahora que cada vez Se va haciendo más grande En el momento que nosotros Que esta wave Acabe llegando A esta torre de aquí Va a ser una wave enorme Pero enorme enorme Y si en ese momento Que llega la wave También coordinamos el equipo Para estar aquí Y pushear todos Lo que vamos a conseguir Es matar 100% Y bueno Lo que voy a hacer ahora Es para acabar el vídeo Vamos a intentar Hacer enfadar a Gemma Me voy a ir a base Voy a ir a comprar Y voy a hacerle Un buen olir Para matarla A ver Si Ah mierda Ahora que lo pienso Me escucha el Skype Así que sabe lo que estoy diciendo Mierda 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 No tendría que haber dicho nada Bueno La cuestión Este es el vídeo Que os quería enseñar Espero que os haya servido Y nada No Bueno Ya está Mierda Ya está Se borra el vídeo Todo lo que he hablado hasta ahora Ya no sirve Vamos a crear un vídeo nuevo Porque me he muerto al final Y nada Lo dicho Espero que os haya servido Recordad que con un like Ayudáis muchísimo A que esto siga creciendo A que este A que el canal siga creciendo en general Es algo que estáis haciendo muchísimo En este tipo de vídeos Así que muchas gracias chicos Recordad también Compartidlo con vuestros amigos Y bueno Si podéis dejarme en un comentario De que os gustaría Que hiciese el siguiente consejo Para subirlo Si queréis alguna idea Alguna proposición Aunque bueno Tengo pensado hacer un vídeo Explicando cuándo y dónde poner los wars Más o menos También hablando de los trinkets en general Y de los pings Y bueno Eso es todo chicos Y espero que os haya gustado Hasta otra gente